La grandeza de esta nación bendecida de manera providencial con el acontecimiento guadalupano nos llama en momentos especiales a dar lo mejor de nosotros mismos, tal como sucederá sin duda en el proceso electoral de este año 2024, que culminará el domingo 2 de junio. El bien común de la nación exige que vivamos esta experiencia de renovación democrática con libertad y responsabilidad. Esto toca a las autoridades un correcto desempeño en sus responsabilidades para garantizar la participación ciudadana. Es así como entendemos la expresión según la cual, la política es una de las formas más elevadas de la caridad porque sirve al bien común. Participemos todos en lo que a cada uno nos toca, vigilando con esmero el proceso electoral en su conjunto, donde los verdaderos demócratas, como fruto de un proceso ejemplar, deberán reconocer los resultados sin apasionamiento, dejando de lado intereses meramente partidistas y conductas egoístas y poniendo por delante el bien común de nuestro México. Todos deseamos que este proceso electoral sea un ejemplo de civilidad a la altura de la cultura democrática que los mexicanos hemos ido construyendo y perfeccionando en las últimas décadas, a través de leyes e instituciones que nos regulan. El peor de los escenarios, el que mayormente debemos evitar, es aquel en el que el crimen organizado y otros grupos delincuenciales intervengan en el proceso electoral, en cualquier lugar y momento. La democracia electoral, mezclada con la delincuencia, es un binomio totalmente inaceptable. Es un signo de la más deplorable corrupción que se debe evitar a toda costa. Por ningún motivo se puede justificar y mucho menos centrar en complicidad. Las condiciones por las que atraviesa el país desafortunadamente no son las mejores. Pues es evidente que desde hace tiempo nuestros problemas son muchos en materia de seguridad, desigualdad social, crecimiento económico, insuficiente empleo formal y digno, cobertura y calidad educativa y de salud, migración, dolarización social y otras problemáticas. Coincidimos en que el reto mayor está en hacer valer y vivir en un verdadero Estado de Derecho como primer paso para superar la corrupción y nuestras carencias. México necesita campañas electorales limpias, ilegales, austeras, que favorezcan el ejercicio del voto, libre, informado y secreto, sin manipulaciones ni engaños. Deseamos una elección en la que participemos todos. No es tiempo de apatía, indiferencia o abstencionismo. Es tiempo de participación y compromiso. Supliquemos la providencia de Dios que nos proporciona la sabiduría necesaria para guiar las decisiones que México enfrenta, invocando su bendición sobre nuestro pueblo y la maternal intercesión de nuestra Madre, la Virgen María de Guadalupe.